Ya estamos por acá, ahora estoy en el lado de la parte del cafecito del depa de amigas con derechos y bueno, porque tenemos todavía muchas cosas que platicar, fíjense, una de las cosas más incómodas en la vida es sentirse inflamado, la verdad, a las mujeres nos pasa muchísimo, ¿no? Al llevar de repente una alimentación que no es adecuada, al tener una vida sedentaria, ¿no? Entre varias cosas más, aumentamos las probabilidades de que esto nos ocurra. Así que bueno, si es que eso te está ocurriendo a ti o te ha pasado a ti, te ocurre constantemente, bueno, pues hay que aplicar una dieta antiinflamatoria, ¿no? Está con nosotros Aurelie Durand, que es coach de fitness y alimentación y nos va a decir precisamente como qué podemos hacer. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal, Dani? Muy, muy feliz de estar aquí con ustedes hoy. Buenos días. Buen día. Sí, la inflamación es un problema realmente crónico. A nivel internacional, aquí en México, pues lo notamos mucho y a veces tardamos en ubicar los síntomas, ¿no? ¿Cuáles van a ser los síntomas? Yo me siento, por ejemplo, un poquito inflamada a nivel abdominal, tengo estreñimiento, tengo diárea, tengo problemas para digerir, me siento pesado, pero lo que no notamos a veces son todos los problemas de cansancio. ¿Sabes? Esa pesada es que sientes a las 4 o 5 de la tarde. Sí, entonces que te hace inevitablemente ir por la siestita, ¿no? Sí. Termino de comer y entonces me voy a dormir, ¿no? Sí, exacto, pues así no nos deberíamos de sentir realmente esto efecto de, ay, súper cansada después de comer, no debería de ocurrir nunca. ¿No es lo normal? No, no es lo normal para nada. No, no, no. Yo que me sentía tan común y corriente, pensaba que a todo el mundo le pasaba eso. O sea, sí, sí pasa, pero no es lo correcto. Sí, sí pasa a casi toda la población, perdón, pero no es lo correcto. Bueno, ahora que identificamos los síntomas, ¿qué podemos hacer, no? Hay que buscar reducir esa inflamación en el cuerpo, la inflamación de que proviene de que tenemos mucha acidez en nuestro cuerpo. La acidez está provocada por una serie de conductas, las que mencionaste, ¿no? Mala alimentación. Voy a apuntar hacia ciertos alimentos. El azúcar, ¿ok? Ok. Azúcar refinado, refrescos. Alcohol, dulces. Tenemos también lácteos. Oye, si yo ni como nada de eso, no entiendo qué pasa. Sí, ¿verdad? Nadie aquí come eso. No entiendo qué está pasando. Carne roja también tiene un proceso, si consumida en exceso puede llegar a provocar inflamación. Que tenemos también lácteos. Sí, los lácteos. Sí. Entonces, ¿qué vamos a buscar hacer? Adaptar nuestra dieta, nuestra alimentación agregando. No hay que pensar en restricción, ¿ok? Vamos a pensar en agregar. ¿Y qué le vamos a agregar? ¿Qué le vamos a agregar? Le vamos a agregar alimentos que nos van a dar mil beneficios. Por ejemplo, vamos a agregar todo lo que contiene omega-3. Ok. El omega-3 es una grasa, digamos. Se encuentra en... Salmón, por ejemplo. Salmón, muy bien. Pescado graso, sardina. Atún. Atún también. Pero también se encuentra en las nueces, en las almendras, se encuentra en el aceite de olivo extra virgen. Entonces, vamos a buscar agregar este tipo de alimento y vamos a agregar también muchos líquidos, ¿ok? Empezando por agua natural. Ok. Natural. 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 No se vale ponerle... Bueno, pero puede ser natural combinada con algo más. O sea, no refresco, pero por ejemplo un agua de sabor. Sí. De hecho, existen miles de recetas de aguas naturales. Puede ser agua de limón, agua de limón con chía también. Puede ser agua con hojas de menta. ¿Agua de jamaica? Agua de jamaica, sí. Sí, sí, sí puede ser. Agua de jamaica sin endulzar. Significa sin miel, sin endulzante, sin azúcar, sin nada. Sin mencionar marcas. Sin nada. También lo que vamos a agregar van a ser muchísimas verduras. Ok. Puedes tomar algo un poquito clásico, ¿no? Las verduras, pero las hojas verdes, espinaca, lechuga o también las coles, contienen muchísimas vitaminas, minerales y nos van a ayudar realmente a establecer esta acidez, a reducirla y a tener un estado de alcalinidad en el cuerpo. Y eso es muy saludable, además. Sí. Entre otras cosas, evitas cáncer, por ejemplo. Evitas previones de enfermedades. El hecho de tener una alimentación más alcalina hace que te baje la acidez. Y está reconocido hoy en día que el factor uno de enfermedad es la inflamación y la acidez. ¡Qué cosa! ¡Qué fuerte! Aureli, qué gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a tener muchos más programas para seguir platicando contigo acerca de estos temas tan interesantes que, además, híjole, sobre todo en México padecemos mucho, creo que no tenemos la mejor alimentación, me queda claro. Así que, bueno, muchos nos van a hacer bien estos tips. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Aquí en Amigas con Derechos, el hashtag del día de hoy es Cuido el Ambiente. ¿Qué dices al respecto? Cuido el Ambiente usando cosméticos orgánicos. ¡Ah! Eso está increíble. Libres de químicos. Claro, y te puedes ver súper bien, pero cuidando el ambiente. Muy buena propuesta. Gracias, Aureli, como siempre, por estar aquí.